Apenas unas semanas después de que una tubería reventara en la avenida de Zamora, junto al cruce con la Rúa Coruña, a última hora de ayer se registraba una nueva incidencia en la zona. En torno a las 10 se produjo un nuevo reventón que causó daños en la acera y anegó un tramo de la calle. Esta mañana los operarios continuaban trabajando en el lugar.